En caída libre, el Albacete no levanta cabeza ni en Liga donde es colista ni en Copa donde anoche fue eliminado por el Jerez en uno de los peores partidos de los manchegos de los últimos años. Lo de menos es que el equipo que solamente debe centrarse en la Liga para poder continuar en el fútbol profesional perdiese en Copa. Lo peor es la incapacidad de reacción al primer contratiempo, la alarmante falta de pegada, solamente un disparo entre los tres palos en todo el partido. Las múltiples pruebas del entrenador, del sistema, de jugadores, es cambiarlo todo para quedarse en el mismo sitio, de la misma manera. La conclusión es clara, el Albacete ha tocado fondo y necesita tratamiento quirúrgico. Las medicinas, como se ha visto hasta ahora, no le hacen nada y hay que operar. Los pocos aficionados que se dieron cita en el Carlos del Monte dictaron sentencia. Quique Hernández ha probado todo pero no le sale nada. Ante una situación así, no es de extrañar que anoche pidiera perdón. Lo primero que tengo que decir es que, lógicamente, lo sentimos, sentimos la situación que estamos atravesando. Suena mal, estamos eliminados de Copa, un punto en siete jornadas y, lógicamente, ante esto pocas cosas se pueden decir. Por el momento el Consejo de Administración no mueve ficha. Podrían estar esperando a ver qué pasa el sábado en el partido ante el Celta. Pero llama la atención que este Consejo, que cimentó el inicio de su oposición, Ángel Contreras, en la pasividad que éste tuvo cuando en Primera División destituyó a José González, dando las riendas del equipo a Martín Monteagudo y dejando que el equipo perdiese la categoría, esté repitiendo sus pasos de una manera mimética. En la División, el Albacete Balompié no levanta cabeza. Anoche cayó eliminado de la Copa del Rey en el Carlos Belmonte frente al Jerez. Quique Hernández no es capaz de enderezar el rumbo de la nave albaceteña y puede tener los días contados. Anoche la afición del Albacete pidió con claridad el relevo de Quique Hernández al frente del banquillo manchego. Una reacción fundamental en la vertiginosa caída hacia el abismo que lleva el equipo. Hasta los jugadores entienden el enfado de la afición. El público quiere ver ganar al equipo y no lo ha visto todavía en todo el año ganar y al final se cabrea, porque nosotros también estamos cabreados y estamos de mala leche y el público si siente estos colores tiene que estar cabreado. A pesar de que le agrada dictó sentencia, algunos futbolistas siguen defendiendo a su entrenador. Es que es una situación, hay que entender también a la gente que tiene muchas ganas de ver ganar al equipo y es normal que se ponga nerviosa, yo personalmente no pienso que esa sea la solución. Por el momento el Consejo de Administración no ha tomado ninguna decisión, pero a nadie se le escapa que el del sábado podría ser el último partido del técnico valenciano al frente del equipo.